En la zona de Luis Inguerra, específicamente en la picada de Laguna de los Témpanos, una mujer de nacionalidad alemana, de 42 años, con una lesión en la pierna, eso fue durante la tarde, demandó alrededor de 12, 15 personas y 3 horas y media de trabajo, hasta que se la bajó y bueno, después fue trasladada al hospital para que la revisen. Por otra parte, también sabemos que tuvieron intervención porque dos grupos de caminantes se perdieron, se extraviaron y bueno, también allí tuvieron que intervenir. Sí, descendiendo de la Laguna de los Témpanos, igual en el mismo lugar, erraron la picada y quedaron encerrados en un plano que bueno, se da la casualidad que la mayoría se pierde en esa zona y en ese lugar tienen señal. De 5 personas, cada uno, y se encontraron los 10 en el mismo lugar, así que tuvieron la posibilidad de hacer el comunicado al 103, se les pidió la ubicación por medio de WhatsApp, y eso empezó a las 20 y 42, a las 21 y 40 más o menos se convocó a la comisión de auxilio, porque se estaba tratando de guiarlo por teléfono, a ver si podían retomar la picada, y el trabajo ese terminó a las 3.30 de la madrugada. Eran 10 personas, 5 israelíes adultos y 5 de nacionalidad argentina. Dentro de las 5 personas de nacionalidad argentina habían 4 menores, de 11, 12 y 17 años y una persona adulta. ¿Estas personas no sufrieron ningún tipo de lesión? No, no, simplemente el momento de nervios y por el tema de estar perdidas y esperando que lo vayan a buscar, tampoco tenían todos una ropa recomendable para ese tipo de situación, o sea, para ir a hacer una caminata liviana, sí, pero tienen que prever que cualquier inconveniente que tengan, por más que sea una caminata de 2 o 3 horas, tienen que ver con el tema de llevar buena ropa, buen calzado, iluminación, guardar las baterías para hacer las comunicaciones en caso que lo necesiten y sobre todo salir en un buen horario, para que si tienen algún inconveniente no se les haga de noche como en este caso. Gracias.